¡Gol! 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 Oh, no más. Oh, no más. Oh, no más. Dale, 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 dale. Dale, dale. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡инhalo! ¡N luz, en vol! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Popi no! ¡Bipopido! ¡Popi! ¡Gracias! 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 ¡Y reciba el izquierdo, en la izquierda! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, geniales ¡Gracias! ¡Gracias, geniales ¡Gracias, geniales ¡Gracias, geniales ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡iz Gadart! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!